Saludos los gamers, bienvenidos a un nuevo video de que le voy trayendo un nuevo Aiguana, voy a ver si el volumen está bien, ya está perfecto La cual empezaré un nuevo game de Aiguanas y Demon No, no, Agia, perdón Estamos acá con Agua, Agua saluda Hola Lo jugaré en AC y Normal Start Porque soy Nubi ¿Por qué es la primera vez que lo voy a jugar durante? Que diga, después de mucho tiempo, estoy bien pendejo Pero ¿por qué empezaste? ¿Por qué hiciste nuevo el video, Juan? Juan, porque no te escuchabas, pelotudo Juan, y ahora me escucho Sí Juan No, si quieres Pon otro video donde no salgas, güey Arre No Qué pete No Nada No Pero No 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 ¡Gracias! 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 ¿Tienes clases mañana? Sí, pero nos vamos a una excursión Vale ¿Por qué? Porque ya no tengo para grabar todo el día ¡Arre! Y, Juan, yo estoy todo el día hoy acá en mi casa así que puedo grabar también todo el día, Juan Pero yo hoy si tengo clases pero a lo mejor salga temprano que se yo no solté bien no solté bien no solté bien tan 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 un buen que tarado se conectó desde plin bueh Pero es cierto, le quiero dar agradecimientos a Mauricio Iguanavide Por pasarme el juego Y bla 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 No sé qué estoy haciendo Ya No, la regué Guay, guay, guay Guay, guay Guay, guay, guay Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay, 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 guay Guay ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bah! 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 ¡Esto es el buen y buen y buen! ¡Ele, hueon y buen y buen! ¡Ele, hueon y buen! ¡The fuckin' n-r! ¡Y se está el estilico, monó! ¡Sí! ¡Vien! ¡Teil! ¡O...sí! What? What? One 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 ¡Pum! ¡Chet! ¿Qué hice? ¡Pum! ¡Hueón! ¡Yay! ¡Ahí te lo paso, joón! ¡Eh! ¡Wait! ¡Wait! ¡Ahorra! ¡Ahí te mando el link! ¡Hue! ¡Ahí te lo mande! ¡Hueón! Espera ¿Querés que hagamos una raíz? ¿De? No sé, la de una iguana, por... ¡Elegí vos! Eh, ahorita que termine de grabar ¡Oh my gato! ¡Vamos al cielo! Pues ahí estamos en el cielo, pero vamos a ir más al cielo ¡Vamos con Dios! ¡Oh my gato! ¡Estoy en el espacio! ¡Oh my god! Este rango del hueón No, este hueón Dice No ¡Wha! ¡Wha! El hueón, este es el hueón 3... 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 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 16 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 ¿What? Esta sala la recuerdo, es como que medio asco. Y me llevo un día a mí, te llevo un día a mí, te llevo un día. ¡No! ¡Sí! ¡Qué me traigo, qué bien! Pues vino. ¡Bien! ¡Bien! Si se preguntan por qué no está Agu, fue porque murió. ¡Arre! Creo que hasta aquí lo voy a dejar. No, lo voy a pasar, lo voy a pasar, lo voy a pasar. Lo pegué re poco. Lo pegué re poco. De smoke lío tipo. No, lo voy a pasar. No. Bien. Ya. No. y 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 voy a sacar uno voy a sacar ese que es muy fácil bueno lol y le voy a dar un intento a este no a ese no voy lo voy a sacar ya no tengo nada que perder po ahí está aquí algo pasaba no 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 eso como que fue muy extremo arregl no 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 y porque sigo jugando ya lo voy a dejar hasta acá bueno espero que les haya gustado de la mente ahora si te gustó y suscríbete si no estás suscríbete y quieres ver la segunda parte igual adiós no 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 no